¡Suscríbete al canal! 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 Antaúdes, Antaúdes, Antaúdes de cristal Quiero pararte, romperte, siguen teclas de final Antaúdes, 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 romperles Antaúdes, 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 Antaú De este cristal Cuando lo ves en medio de la esperanza De este rollo ¡Dariotele! Arrastro un plazo plazo de monjas Que vas a ver este ring Con este pendiente Para pasar despidientes dos ¡Súper de Dios! ¡Sí! No vas a irse a dudas deslibradas Y eres de hombre de Saúl De este cristal Sacadas en medio de la esperanza Esferrada ¡Dariotele! ¡Dariotele! Arrastro ¡Seberada! ¡Esperada! ¡Lo hegan impensable! ¡Seberada! ¡Eruch! ¡Lab motivations! 개 Nuestro pulso se echará Que los restos de unidad Dos restores de pasados que jamás regresaré No, no, no Paso tu poder Sobre el pan borrita de un agosto del poder Tras episodios de placer Sexto aborto es el poder Y como te voy a llamar Es imposible cambiar No, 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 no Sexto aborto es el poder Tras episodios de placer Sexto aborto es el poder Y el poder Y el poder Resta 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 Nuestro pulso es el poder Resta ¡Ahora de acabar! ¡Basta, hasta te romará! ¡Tu boca se aplagará! ¡Ahora de blush no se aplagará! ¡Saso tu cara se aplagará! ¡Saro! ¡Saro! ¡Ahora de detenエ paranormal! ¡Ahora de avarar! ¡Saro! ¡Ahora de devastar si quieres tienes idea de woa last! Llega la espera, deja sus penas, tanzas en color, pero brosa, saca y bata Brasa, saca, bata, brasa, saca, brasa, salmeca, dosa, nada Vuelta atrás de muerte y ya, que no quede, me va a sobrar Tocara, tocara, tocara Arrraa Arrraa Que no quede, me va a sobrar Arrraa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!